Namasté, sabiduría Osho, el extraño, El niño pequeño de esta carta está parado de pie frente a una reja, mirando a través de ella. El niño pequeño y está tan convencido de que no puede pasar, que es incapaz de ver que la cadena que aguanta la reja no está cerrada. Pero, todo lo que tiene que hacer es abrirla. El sentirnos abandonados, abandonadas o excluidos, Nos trae el sentimiento de ser un niño pequeño y desamparado. No es sorprendente, ya que este sentimiento se origina en nuestras experiencias infantiles más tempranas. El problema consiste en que está tan profundamente arraigado que suena una y otra vez en nuestras vidas, como una cinta que se repite. Tienes ahora la oportunidad de parar la cinta, de dejar de atormentarte con la idea de que no vales lo suficiente para ser aceptado e incluido. Esto, reconoce las raíces de estos sentimientos en el pasado y abandona el viejo dolor. Esto, te traerá claridad para ver cómo podrías abrir la puerta y adentrarte en aquello que más deseas llegar a ser. Así que si te sientes un extraño, una extraña, eso está bien. Es un periodo transitorio. Ahora tienes que estar atento, atenta para no llenarte de dolor y de sufrimiento. Ahora que sientes que Dios ya no está aquí, ¿quién te va a consolar? No necesitas consuelo. La humanidad ha madurado. Sé un hombre, sé una mujer y mantente firme. La única forma de estar conectado, conectada con la existencia en ir hacia adentro. Porque allí en el centro aún estás conectado, estás conectada. Has sido desconectado físicamente de tu madre y esta desconexión y esta desconexión era absolutamente necesaria para convertirte en un individuo por derecho propio. Pero no estás desconectado, desconectada del universo. tu conexión con él ocurre a través de la conciencia. No lo puedes ver. Así que tienes que ir muy profundo hacia adentro con gran atención observando siendo un testigo y encontrarás la conexión. El Buda es la conexión. Namasté es la conexión. Y el Buda